Así que siendo así, el número que faltaría no sería el 8, sino el 5, eso no quiere decir, que la Brawl Talk sea mañana, más bien pienso que mañana la anunciarán, ya para el día sábado sacarla, así que les de. Hola y como están mis queridos brawlarinos y brawlarinas amigas, amigos de Youtube, espero que estén muy bien, yo soy Spike el mejor legendario de todos, trayéndoles un nuevo video para el canal, en esta ocasión como apenas les dije ayer, la nueva Brawl Talk de este mes de marzo, ya ha sido anunciada, y saldrá mañana, hay muchas cosas impactantes, como el hecho de que habrá un nuevo brawler del camino de trofeos. Si aunque parezca imposible, Supercell ya lo confirmado, colocándolo hasta en el titulo del video, así que es un hecho, y tendremos nuevo brawler del camino de trofeos, si quieres saber más al respecto, en este video analizaré todas las pistas, sobre la próxima actualización, y todo lo que posiblemente veremos, así que sin nada más que decir, pues comenzamos. Primeramente hablemos de hechos, obviamente habrá nuevo brawler gratis, bueno para mi posiblemente sea gratis, ya que tengo 31 mil copas, y muy muy posiblemente, el brawler nuevo lo pondrán, para conseguirlo a las 10 mil, así que muchos lo conseguirán, no se sabe a ciencia cierta, nada sobre el nuevo brawler, y por la silueta que tiene, me es muy difícil saber, que es, no logro identificar nada, podría decir que esto es un arma, esto una clase de sombrero, pero serían tiros al azar, ya que realmente no se que es, bueno en una imagen que publicó Supercell, hoy por la mañana, podemos ver más pistas del nuevo brawler, ya que aparece una mano robótica, que usa un pulma del Star Park, así que tienen relación. Así que si, como ya deben imaginarse, el nuevo brawler se trata de un robot, que trabaja para el Star Park, así que forma parte del trío del mismo nombre, por lo tanto este trío se completará, junto a Edgar y Collect, ahora bien, tengo una pequeña teoría, de a que se dedicara este brawler, ya que está tomando notas, sobre lo que sucede, así que posiblemente sea una especie de gerente, que tiene que supervisar a los trabajadores de la tienda, en este caso Edgar y Collect, aunque también, este brawler podría pertenecer a las fuerzas estelares, o sea el trío de Rufs, ya que donde está tomando notas, es una libreta que lleva el símbolo, de las fuerzas estelares, así que el dilema es a que trío pertenece. Otra cosa que anuncian en la Brawl Talk, son las skins mensuales, no quiere decir que son skins nuevas, más bien creo, que este término es para aquellas skins, que no están disponibles en el juego, recuerdan que hace mucho tiempo, habían ciertas skins como Frank Cavernicola, tenían un sello donde decía, que estas skins iban a desaparecer, pues creo que de eso va la idea, de que cada mes volverán ciertas skins, que ya no están disponibles, por ejemplo, podrían volver skins de navidad, aunque no sea navidad realmente, podrían volver las skins del año nuevo chino, e incluso aunque parezca una locura, pienso que podrían poner a la venta, las skins de los pases de batalla anteriores, para quienes no lo compraron, podrían poner a Surge Mecha Paladín, en la tienda a precio de 150 gemas, o algo así me imagino. Ciertamente es una idea increíble, pero quien sabe y no es eso, aunque espero que sea así, aunque recuerden que estas skins solo estarán, cada mes así que estarían por tiempo limitado, y sería una buena forma de hacer, que los jugadores compren skins exclusiva. Lo siguiente que diré, quizás no llegue a pasar, pero igual se los comento, y es la posibilidad, de un segundo brawler en esta actualización, recordemos de la existencia de Kit, el brawler felino que fue reemplazado a incios de año, no sabemos el paradero de este brawler, pero como estaba pensado para salir, posiblemente haga aparición en esta actualización, como segundo brawler, posiblemente sea de a una calidad alta, ya sea mítico o algo así, otra cosa que podría confirmar, la introducción de los brawlers, es que al inicio de este año, uno de los desarrolladores, Frank declaró que para este año, se planteaba la posibilidad de meter, hasta 12 brawlers como máximo, lo cual significa que sería uno por mes, pero en febrero no tuvimos ninguno, así que en esta actualización, meterían dos brawlers, ya para la siguiente meter al cromático de turno, esto es una posibilidad, no digo que sea 100% verdad, aunque sería magnífico que pasa. Ya hemos hablado sobre ese proyecto, de las skins por temporada, sin embargo, no hemos hablado de las skins, pues tal parece que esta actualización, no traerá muchas skins, lo digo porque como tal, se ve que no habrá cambio de temporada, al parecer nos mantendremos en la misma temporada, de las fuerzas estelares, aparte que la ilustración de la miniatura, nos confirma eso, así que posiblemente no haya nuevo ambiente, ni tampoco hayan muchas skins, aunque pienso que Supercell, aprovechará esta actualización, para meter más skins de oro y plata, hace unos días hubo rumor, donde decían que algunos brawlers, como yo, Nita y Mr. P, tendremos skins de oro y plata, esto no es nada confirmado pero podría pasar. Igualmente entre las skins que podrían meter, puede estar la de Bea Archivellana, recordemos que esta skin todavía no ha sido introducida, y casi cumple un año desde su campaña, así que sería un buen momento para meterla, en vista que esta actualización, no parece ir enfocada a introducir muchas skins, ya para terminar, les recuerdo que existen 3 brawlers sin skin todavía, que son Amber, Edgar y Byron, así que tal vez uno de ellos, recibe una skin, en esta actualización. Si ya lo dije, la guerra de clubes se viene, y se viene fuerte, aunque parezca que esta actualización, no será impresionante, pueda que sea de las mejores, ya que trae la guerra de clubes, porque digo esto, pues muy fácil, analizando la imagen que subió Brawl Stars, vemos lo que es, un contraste de colores, en toda esta ilustración, vemos por un lado tonalidades azules, y al otro lado de color rojo, para los que juegan clash, saben que estos dos colores, son un detalle de la guerra de clanes, posiblemente alguno de ustedes diga, que esto es una tontería, que los colores no tienen nada que ver, está bien está bien, pero que me dicen de esto, esto es un logo de Brawl que por una parte, es rojo y el otro es azul, y para sellar el logo es un escudo, me dirán que no es una referencia a la guerra de clanes, literalmente es eso. Le quitas las dos espadas al logo, y pones una calavera, y listo tenemos el mismo logo, porque Supercell hace esto, no creo que sea a propósito, es claramente un indirecta del bombazo de mañana, así que sin duda se viene la guerra de clubes, si me equivoco me funan el siguiente video xd, aunque no creo, porque es eso, aparte en la miniatura, nos tiran una ilustración de Brawler peleando, cosa que no se ha visto, anteriormente, así que por algo, como dato extra la duración de la Brawl Talk, es de 3 minutos, no es mucho tiempo, y muchos pensarán que por su duración, no podría traer la guerra de clubes, bueno pueda que sea cierto, pero yo pienso, que la mayoría del tiempo de la Brawl Talk, lo usarán para explicarnos como es la guerra, eso también explicaría porque lo hacen ahora, les explico, anteriormente nos dijeron, que la guerra se vendía este año, obviamente no puede ser tan tarde, tiene que ser en estos primeros meses, o se pierde la gracia, lo hacen ahora a media temporada, porque si la guerra y el pase se juntan, termina siendo mucho más trabajo para Supercell, ya que tienen que pensar en el pase, y la vez en la guerra, así que lo hacen ahora, antes de la siguiente temporada, así que tengo muchas expectativas de esta Brawl Talk. Y pues bueno chicos espero les haya gustado el video, si es así dejen su like, comenten que les ha parecido, acaso creen que llegará la guerra de clubes, creen que habrán dos brawlers nuevos, y más importante que expectativas tienen de esta futura actualización, recuerden suscribirse si todavía no lo están, para que lleguemos a los 10 mil suscriptores, ahora mandaré un saludo a mis queridos brawlarinos y brawlarinas, quienes comentaron de primero en mi último video, para quienes pidieron sus saludos, para los vicepresidentes del club, yo soy Spike el mejor legendario de todos, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!